a México porque allí asesinaron al líder de una banda delictiva y le prendieron fuego a su camioneta. Estas imágenes grabadas por un testigo muestran como un sujeto incendia el vehículo tras asesinar al mafioso y a un acompañante. Segundos después se enfrentaron con militares haciendo que varios tracentes corrieran por sus vidas. Los maleantes lograron darse a la fuga en medio de la lluvia de balas. Contra un buzón de correo. La tempestad dejó decenas de vehículos varados a tal grado que muchos debieron ser rescatados por grúas.